Máxima preocupación por la salud de José Ortega Cano, ingresado de urgencia en Madrid. José Ortega Cano terminó el año con varios dolores de cabeza y, aparentemente, el que acaba de comenzar no le ha dado una cálida bienvenida. Según ha informado la revista Semana, el viudo de Rocío Jurado tuvo que ser ingresado en urgencias este jueves producto de una obstrucción intestinal que lo preocupó bastante. La encargada en primera instancia de atenderlo fue Gloria Camila, quien, por la cercanía de su residencia, estuvo en casa de su padre ni bien se enteró de la situación. Hasta el momento, Ana María Aldón no ha ampliado la información ni tampoco se conoce por qué no fue ella misma quien trasladó a José Ortega Cano al centro de salud, pero es muy probable que la respuesta esté en que no se encontraba en casa en el momento del inconveniente. Por estas horas, el torero ya es tratado, pero su cuadro preocupa porque habría sido él mismo quien notó que no estaba bien, y por eso solicitó la ayuda de su hija. Varios medios han informado que el equipo médico está poniendo todo su empeño en dar con la solución al inconveniente, pero que todavía el torero no habría notado mejorías en sus dolores. Por esa razón es que habría cierta consternación en el ambiente, fundamentalmente considerando que José no viene bien de salud últimamente, que fue paciente de coronavirus y que su organismo ya ha atravesado más de una situación traumática. Vale recordar que fue en el verano pasado cuando José Ortega Cano se sometió a una complicada intervención quirúrgica coronaria que salió tal como esperaba, y que dejó al paciente con mucho ánimo para continuar con su vida. Pero ese no fue el único episodio vinculado a la salud de su corazón. Ese tipo de malestares comenzaron en el año 2011, y ahora parece que se le suma una nueva afección vinculada al sistema digestivo. Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos con el paso de las horas y, por supuesto, desde aquí esperamos que en breve toda esta situación quede en el recuerdo como una anécdota más. Lamentablemente, José Ortega Cano se ve en la difícil encrucijada de enfrentar inconvenientes de salud cuando la hija del gran amor de su vida prepara todos los detalles para colocarlo en el centro de la palestra mediática con informaciones que no lo harían nada feliz. Pero, nuevamente, esperamos que esa sea su mayor preocupación y no su salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.